Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaramí Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sintí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser que adora Con un fredecín? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Vuelve para siempre, mi amor te espera Cuñata ahí Y con el embrujo Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre, mi amor te espera ¡Cuñataí! ¡Cuñataí!